Y ya estamos aquí con la chef Rosita que nos deleita hoy con un pollo stir fry. Estamos haciendo un stir fry de pollo, una cosa espectacular. Yo lo dije al revés, pero lo dije. No, no, está perfecto. Grisel, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, y tú mi amor, buenos días. Aquí estamos trabajando una deliciosa y rápida receta para complacer tu paladar. Quiero que busques esta receta en GoyaPR.com en la pestaña donde hablas de la receta de chef Rosita en tu mañana para que la compartas con toda esa gente linda que tú quieres. Bueno, ¿con qué empezamos? Lo primero que vamos a hacer trabajando es el aceite de oliva extra virgen Goya, que si es Goya, tiene que ser bueno. Y este aceite lo vamos a calentar en la sartén a fuego medio-alto y vamos a añadir las cebollas con el ajo. Estamos usando el ajo bien picado. Entonces, esto vamos a dejar que la cebolla se empiece a amortiguar, se ponga tierna y la sazonamos con un poco de sal y pimienta. Tengo acá, mientras se van cocinando las cebollas, unas tiras de pollo, pero también pueden sustituirlo por pavo, camarones o cualquier proteína que usted desee. Entonces, vamos a sazonar con un poco de sal y pimienta y vamos a añadirle también jengibre en polvo. Pero si usted tiene jengibre fresco, rayelo y va a quedar con mucho mejor aroma. Estas pechugas también le voy a añadir un poquito de aceite de oliva extra virgen y las dejo que se marinen. Se cojan los saborcitos de la sal, pimienta, le puede añadir un poquito de ajo también y el jengibre para que coja un saborcito spicy. Te iba a preguntar por eso, por el jengibre, ¿por qué? Porque ya lo dijiste, ya lo dijiste. Porque el spicy es un ingrediente asiático, es riquísimo ese balance que hace el jengibre, muy aromático también cuando se mezcla con el ajo, es divino. Y entonces, encima de la cebolla y el ajo, vamos a vertir estas piritas de pollo y vamos a esperar a que se cocine. Ya huele rico. Para que lo utilicemos en el stir fry. El stir fry lo puede también usted preparar en una sartén regular como esta o en un wok. Si usted puede conseguir un wok de estos sartenes hondos orientales, pues mire, el show le va a quedar mejor el show en la cocina. Ahorita, cuando regresemos al segmento, yo le voy a enseñar cómo termina esta deliciosa receta. Pero, mientras tanto, este pollo se va cocinando. Yo voy preparando acá con Grisel. Ok, yo te ayudo. Un poquito de fécula de maíz. Ok. Añadimos el caldo de pollo, salsa soya y azúcar morena. Y esta salsita ahorita la vertimos y te espero ahorita. Ok. Porque esto no se acaba. No, jamás en la vida. Ahora pasamos con sujei, ¿verdad? La azúcar morena. Bueno, y continuamos aquí en la cocina con la chef Rosita. Y ahí vamos a terminar la receta de hoy. Esa que huele tan rico. Ay, 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 ay. ¿Cómo terminamos esta? Pues mira, esto es una receta estilo oriental. Es un stir fry de pollo que comenzamos a hacer hace un ratito. Ya nuestro pollo está listo. Ya está cocido. Lo sazonamos con sal, pimienta. Le añadimos jengibre, ajo y aceite de oliva extra virgen. Lo salteamos aquí rápidamente. Y ahora retiré el pollo. Pero en esta misma sartén donde están concentrados los sabores del pollo y el jengibre, voy a añadir estos vegetales como las zanahorias, el celery, los pimientos de campana que pueden utilizar los verdes, rojos, anaranjados. Mira como estos vegetales. Y eso se hace rapidito, ¿verdad? Esto es bien rápido. Stir fry significa freír mientras vas revolviendo. Entonces vamos añadiendole brillo a estos vegetales. Le puedes añadir un poquito de sal y pimienta a gusto si prefieres. Y entonces vamos a añadir el pollo ya que los vegetales están brillosos. Que no quiero que se sobrecocine. Me gusta que los vegetales se queden firmes y tiernos a la vez. Entonces añadimos la salsa que preparamos ahorita con glicer. Que era de salsa soya, azúcar morena y un poco de caldo de pollo. Y con esto hacemos la salsa y lo vertimos sobre arroz blanco. Y ya quedó. De grano largo. Y ya usted tiene una cena oriental. Busque la engoña. Mirenla aquí, qué bonita. Perre.com. Goya.perre.com. La receta de tu mañana de Chef Rosita. Y vieron que fácil y delicioso. Sí, es fácil. Bueno, ahora continuamos con más. Muchísimas gracias. Pausamos y regresamos con más de tu mañana.